Hola, mi nombre es Denise y el día de hoy les voy a hablar acerca de la levofloxacina. Antes de comenzar debemos saber que la levofloxacina es un antibiótico del grupo de las quinolonas o más bien de las fluoroquinolonas. En cuanto a su mecanismo de acción debemos saber que actúa inhibiendo la topoisomerasa de tipo 2 o ADN girasa y a la topoisomerasa 4 que interviene en la síntesis del ADN bacteriano. Forma cocinética, la levofloxacina puede administrarse por vía oral, intravenosa u oftálmica. Después de su administración oral la levofloxacina se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad del 99%. También posee una vida media de 6 a 8 horas, una concentración máxima de 1 a 3 horas y su eliminación es por vía renal. Está indicada en infecciones respiratorias como la neumonía adquirida en la comunidad, exacerbación de la bronquitis crónica y la sinusitis aguda. También está indicada en infecciones urinarias ya sean complicadas o no complicadas también en la cistitis y en la pelonefritis. Por otro lado también está indicada en prostatitis bacteriana crónica, en infecciones de la piel y tejidos blandos y por último en terapia erradicadora de helicobacter pylori. Contraindicaciones No se debe de usar en personas con hipersensibilidad a cualquier quinolona, tampoco se debe de usar en pacientes con epilepsia u otras patologías del sistema nervioso central que disminuyan el umbral convulsivo. Tampoco se debe de utilizar en pacientes con antecedentes de tendinopatía asociada a quinolonas, ni en niños o adolescentes en fase de crecimiento, ni mucho menos en el embarazo ya que se considera de categoría C y en la lactancia. Finalmente tenemos a los efectos adversos como los gastrointestinales, entre ellos las náuseas, diarrea, vómito, dolor abdominal, dispepsia y anorexia. También los hay en el sistema nervioso como la cefalea, mareo, vértigo, temblores, insomnio o ansiedad. En cuanto a hipersensibilidad tenemos a la eosinofilia, erupción cutánea, fiebre, prurito, urticaria, todos estos generalmente son leves. También tenemos hepáticos, los cuales son aumento transitorio de transaminasas y fosfatasa alcalina. Esto es todo de mi parte, espero les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.